Yo soy uno de los pocos semifinalistas subregionales que es del área rural. A mí lo que más me gusta es leer principalmente libros de fantástica, terror y mitología. Es un orgullo muy grande, sobre todo representar a mi municipio, además porque como yo había pasado el año pasado, todos los del colegio tenían las esperanzas puestas en mí. Además también me gusta mucho jugar en el computador, me gustan mucho los juegos de estrategia y los que estimulan la mente. Mi principal sueño es llegar a ser un gran ingeniero y llegar a desarrollar tanto software como hardware que puedan servirle a la humanidad. Gracias por ver el video.